Subir al ring y esperar una victoria, dar lo mejor de mí y esperar una victoria, una victoria rápida, por el favor de Dios, que todo salga bien y la victoria. De él sé poco, sé que es de aquí de Guadalajara, Jalisco y pues esperamos, dicen que tiene peleas perdidas, pero no lo han noqueado, dicen que el propósito ahí es de quererlo noquear, a ver si sale la victoria por noca. Su carrera, las peleas que trae, pues se quiere decir que trae con qué querer, como decimos acá en México.